Nos encontramos aquí en el exterior del hospital regional con el Teniente Coronel Manuel Hernández Pérez, Director de Seguridad Pública de Elícias, para que nos comente sobre una persona que ingresa herida de bala y posteriormente fallece aquí. Sí, mire, esa persona fue a tener unos familiares, aparecieron de carro a carro, fue en la carretera 47 en un lugar que se llama El Consuelo. Y la información que tengo, es una persona de 22 años y de nombre Adrián González Contreras. Es la información que tengo, llegó herido, aquí lo intentaron recuperar, desgraciadamente, pues falleció, ya hace aproximadamente 10 minutos que falleció. ¿Se sabe dónde recibió la herida? Las heridas las tenía en el pecho, 4 y 5 heridas son las que yo tuve. ¿Está libre de...? Aparentemente es un arma corta, calculo que fue una medición de 25. ¿Esto se dio a dar pase a una riña? ¿En qué se terminó? Aparece, discutieron. Es lo que se sabe, una discusión es lo que dijo uno de los familiares, es el carro y el disparo. ¿Se tienen ubicadas las personas o a dónde están respetando? Ahí ya hay discusión ya de la policía ministerial, los vamos a pegar a la policía ministerial, entonces trajeron y ya la policía llevará a cabo las administraciones. ¿Esto ocurrió entonces en el municipio de Mioqui? Así es, estos son los... ¿Ustedes apoyan con presencia aquí fuera del hospital regional? No, no, no. Lo que pasa es que cuando me dicen que hay una persona que viene herida de bala, pues vengo luego a valorar, para ver si hay posibilidades de que se estabilice, se vea y por cuestiones de seguridad y a la vez tecnológicas, los propios hospitales, si recomiendan a los doctores su traslado a Chihuahua, pues los trasladamos a Chihuahua y les damos seguridad, para que haya una recuperación más pronta. Es lo que os puedo. Gracias.